Cuando estoy con vos Me siento como soy Cuando estoy con vos Cambio el ayer por el hoy Cuando tú piensas, pienso con vos Siento tu boca y sé de tu amor Y así, juntos los dos Cuando estoy con vos Cuando estoy con vos Me siento como soy Cuando estoy con vos Cambio el ayer por el hoy Siento conmigo el mundo vivir Vivo con él y vivo con vos Cuando estoy con vos Me siento como soy Cuando estoy con vos Cambio el ayer por el hoy Cuando tú piensas, pienso con vos Siento tu boca y sé de tu amor Y así, juntos los dos Cuando estoy con vos 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 Gracias.